A ver, 1 menos 1, 3, 2, x, y, y ¿Eso es lo que tienes que multiplicar? Bueno, pues la condición para que dos matrices se puedan multiplicar es que el número de columna de la primera sea igual al número de fila de la segunda y te va a quedar una matriz que tiene el número de fila de la primera y el número de columna de la segunda ¿Vale? Entonces si esta es 2 por 1, perdón, 2 por 2 y esta es 2 por 1, se pueden multiplicar porque el número de columna de la primera es igual al número de fila de la segunda, 2 y te va a resultar una matriz 2 por 1 que va a tener 2 filas y una columna ¿Vale? Entonces esto es 1 por x, x, menos 1 por y, menos y x menos y ¿Vale? Y aquí 3 por x, 3x, más 2 por y, 2y 3x más 2y Ese es el resultado ¿Vale? Ya está No, el resultado de esa matriz es ese ¿Y qué tienes que hacer con eso? Bueno, ahora va igualado a otra matriz igual vez Multiplicas y ya toquemos cuánto vale x y cuánto vale x Lo sabes hacerlo, ¿no? A ver, te da esto Y ahora eso, ¿a qué es igual? Pues eso es igual a una matriz de 1x Lo mismo, haces esto Que te quedaría 1 por 3 más 2 por x Esto sería 3 más 2x Y esto sería 3y menos 2 Entonces, para que esto sea igual que esto Esto tiene que ser igual que esto Es decir, te quedaría x menos y Igual a 3 más 2x Y 3x más 2y Igual a 3y menos 2 Te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Lo pone bonito ¿Cómo lo pone bonito? Pasa la x para acá Te queda Menos x menos y Igual a 3 Y aquí te queda 3x 3y pasa restando 2y menos y 3y menos y Igual a menos 2 Y lo resuelve ¿Vale? Venga